20 años feliz que deseamos a ti que los cumplas en tu día que los cumplas feliz cumpleaños feliz que deseamos a ti que los cumplas en tu día que los cumplas feliz que los cumplas que los cumplas que los cumplas que los cumplas con la sociedad que los cumplas que los cumplas todos los deben